Y bueno, este fin de semana se denunciaron maltratos otra vez a los internos que estaban en el penal de Tlacholoaya y ahora están en la cárcel de Jojutla, la abogada Claudia Pantaleón dice que los internos fueron reubicados desde el pasado veintisiete de marzo tras el intento de fuga, usted recordará este tema, bueno, los mandaron a Jojutla, algunos que estaban en la Tlacholoaya, y asegura que están siendo maltratados. Instancias, derechos humanos, amparos, solicitudes ante este tribunal, sin embargo, se han sido omisos en rescatar todas y cada una de las peticiones que ha hecho esta defensa, se pronuncian respecto a que deben de cesar estos malos tratos jueves, inhumanos, y la autoridad responsable lo que emite es un escrito donde dice que han cesado estos malos tratos, sin embargo, de hecho, en la práctica, ellos siguen siendo vulnerados de sus derechos. Se ha pedido por parte de esta defensa que inclusive se tomen fotografías de los internos para verificar sus lesiones, se tomen fotografías del lugar donde se encuentran porque están en un lugar aislados, castigados, en un área de tres por tres, donde hay veinte internos, y no cumplen con las medidas de seguridad, ni siquiera sanitarias, por el COVID-19. Entonces, esta circunstancia nos ha llegado a que estemos en este momento aquí, porque ya agotamos todas las instancias legales para poder pedir este apoyo para que sigan cesando estos tratos crueles inhumanos. Eso es por mi parte. No sé si hay una pregunta. ¿Qué se le pide o qué se le ha dicho a la autoridad para que esto cambie? En mi caso, tres de los jueces ya han decretado inclusive multas a la autoridad penitenciaria para que dejen de cesar estos tratos crueles inhumanos, cumplan cabalmente con reintegrarlos aquí al Cereza Tlacholoya, porque su traslado fue ilegal.